Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, para las personas que no me conocéis, me presento, mi nombre es Verónica Hoy os voy a enseñar las compras que he hecho en Primark La verdad es que iba con la intención de comprarme partes de arriba para estas navidades Pues alguna blusita, alguna camisa, porque normalmente en navidades a mí me suelo poner vestidos Y este año pues me apetecía ir así un poquito más como clásica y a la vez pues más elegante Y bueno pues nada, pues fui allí con mi marido y lo primero que encontré pues fueron nada más llegar los zapatos, bueno unos botines La verdad es que me gustaron muchísimo, son estos botines que os voy a enseñar ahora mismo No sé qué tal la calidad, cómo serán, contadme si alguna vez habéis comprado botines allí a ver cómo van Pero bueno, estos me costaron 10 euros, la verdad que de precio me parecieron que están geniales, están estupendos Y bueno pues como a mí me gustan, que me gustan que el calzado pues tenga un poquito tacón, no sé andar con tacón Para que no vamos a engañar y tampoco me gusta llevarlo Y bueno pues es así como un tejido un poquito como tipo, pues así como antes Me cogí el número 38 y bueno pues también estaban en otro color y mi marido me dijo Cogételos también en ese color porque así ya depende qué ropa te pongas o cómo combines Pues digo, pues es verdad, pues tienes razón Así que me cogí también estas otras También tienen, bueno son las mismas pero un color más crudito Igual 10 euros y la verdad es que a mí me parecen súper monas, quedan muy chulas Y bueno, ahora solo falta saber pues si el material es bueno o no A ver yo entiendo que por 10 euros tampoco puedes pedir pedas al hormo Pero bueno, para ir a trabajar, para día a día Yo soy una persona que le da mucho trote al calzado, ahora mismo nada más que tengo unos botines Y son los que con los que voy cada día, o sea hasta que no los rompa no paro Y bueno, pues así con estos pues tengo dos opciones también para combinar pues con los tejanos, con mis leggings, pues con la ropa de cada día Y bueno, para continuar os voy a enseñar esta blusa Bueno, me pareció preciosa cuando la vi, me enamoré de ella Es una blusa pues como podéis ver sin mangas, tiene aquí delante un pliegue Me ha costado, esta ha sido 7 euros de precio muy bien Y la talla que me he cogido ha sido la 38 Y sí que es cierto que creo que una tallita menos me hubiese quedado mucho mejor pero ya no había Esta es una prenda pues muy básica Que tiene que haber en un fondo de armario Y ya sabéis que apliqué el método con Mari en mi armario y me quedé con muy poquita ropa Esta camisa me pareció monísima para ponérmela estas navidades debajo de una americana Me gusta muchísimo más debajo de una blazer pero bueno de momento no me he comprado ninguna No he encontrado ninguna que me guste Entonces debajo de la americana también tengo pues así como un tipo chaquetita así como cortita Bueno no sé como se dice, una torerita así de pelo que también es de color negro, grisáceo oscuro Y creo que me va a quedar también muy mona Y también he comprado una cosita que ahora os enseñaré que me va a dar un toque muy muy chulo Y pues nada lo que os digo, me pareció divina Aunque mi talla hubiese sido una menos Entonces estuve mirando y encontré que del mismo únicamente estaba Yo no quería haber mirado en negro pero no había, únicamente estaba este de lunarcitos O lunaritos como queráis decirlo Y bueno pues este también me pareció muy muy chula Bueno pues es un poco un toque distinto, el otro es como un básico que te pega con todo Mi idea es ponérmelo con unos pantalones chinos de estos de vestir Pero bueno si le pongo un calzado tipo zapato de los que me gustan a mí, bajitos Pues quedará muy mono, si en cambio quiere un poquito más de sport también le puedo poner unas gambas Porque es un tipo de blusa pues que combina mucho con todo Si le doy un toque con una chaqueta tejana pues también Y aparte pues son un tipo de blusones que bueno pues eso para cualquier época del año Y sobre todo para estos días que son las navidades pues yo creo que da un toque muy elegante Y nada pues lo que os decía, este sí que me pude coger la talla 36 Porque sí que estaba y bueno yo creo que me queda mejor que el blanco Me queda más, yo creo que es más mi talla Pero bueno también divino y me encanta Y bueno y ahora lo que os decía del toque este tan chulo Pues vi estos pañuelos, bueno Me enamoré, me enamoré del pañuelo, me parece precioso El toque animal print con esta zona así como un tono coral Que es preciosísimo Y así le da al look pues un toque más al ser un básico Porque lo que me voy a poner es un pantalón negro chino con esta camisa blanca Creo que es todo con colores muy neutros Entonces este le va a dar un toque de color y si encima tenéis un cinturón en animal print Bueno pues ya la bomba, o sea que bueno me parece divino Y el precio son 3 euros, está súper bien de precio Entonces me cogí, habían estos dos modelos, me cogí los dos Este también es muy bonito, es un, bueno es un, es que no sé si es negro o azul marino Yo creo que es negro, negro con blanco y también pues me parece que es muy muy chulo Y tanto uno como el otro precisamente con el blusón blanco pues va a quedar de maravilla O sea que nada, esto es muy buena compra, me gusta muchísimo Y nada, para continuar pues compré esta otra blusita Esta sí que es de manga larga Y tiene pues aquí un botoncito Después por detrás aquí tiene una pequeña abertura Y así pues como podéis ver, esperad que enseño mejor Así pues tiene aquí aparte como una lazada en un lado Que también creo que le da un toque bonito a la blusa Y tiene esta cintita pues para atarla por detrás Y también pues este es un color negro que combina con todo Que tanto lo puedes poner con un tejano para darle un toque así más informal Como con un pantalón de vestir He intentado buscar eso, pues prendas un poquito así más elegantes Pero que me pueda seguir poniendo durante el resto del año Ya que los vestidos que tengo en el armario Pues son vestidos que en pocas ocasiones me los puedo colocar Y entonces pues es una pena tener esa ropa Y por eso he decidido pues este año no comprarme ningún vestido Tengo esos y decido ponérmelos pues ahí están Pero pues he decidido más tirar por ese tipo de prendas Que bueno, me las puedo colocar pues más veces durante el año Y ahora para continuar os voy a enseñar una camisa Que yo creo que jamás me la hubiese ni siquiera probado La vi y bueno, pues no me hizo gracia Fue mi marido que me dijo Pruébatela, mirad que camisa más chula Y yo digo, ay es que no se me acaba de gustar Pues me la voy a enseñar, pero es que queda preciosa, me encanta Y sí que es verdad que es una camisa pues que no me hubiese fijado nunca en ella Pues es esta camisa Tiene así como hace una V delante Tiene el escote, no tiene nada de botones La manga no llega a ser una tres cuartos Es un poquito más larga que tres cuartos Y este el precio han sido 13 euros Y la verdad es que me encantó O sea, la vi, no me gustó Mi marido, pruébatela Digo, venga va Y además había una chica al lado que cuando él dijo Pruébatela ya enseguida cogió una Y dijo mi marido Dice, ¿te has visto? Me estoy haciendo influencer Digo, sí, sí, ya te veo ya Y bueno, pues la verdad es que queda chulísima, monísima Es así un poquito larguita Y bueno, pues ya estáis viendo como queda Me parece genial Y bueno, pues seguimos Bueno, lo que es de ropa así de vestir Pues ya está, esto es lo que he cogido Y después ya llevaba tiempo que las veces que había ido a primar He visto unas camisas tipo franela Que hace muchísimos años se llevaban Y bueno, creo que las había visto de pasada Y no me había probado ninguna Y en esta ocasión, pues Habían un montón de varios colores Y yo creo que el que más me favorecía era este Y también, pues queda chulísima Queda preciosa Bueno, que os voy a decir A mí me encanta Queda muy chula Y me cogí la talla 38 Porque esta sí que no es como el blusón Que sí que hubiese necesitado una menos En este caso, esta es mi talla Me queda genial Y el precio son 8 euros Y también, pues tiene la manguita larga Y se puede subir hacia arriba Que tiene aquí para poder engancharla Y hacerle una manguita un poco más Tres cuartos Y ya vivo Genial Y después me he cogido dos camisetas De estas básicas de maga corta Que hay de muchos colores allí He cogido esta en color negro La talla 38 Y el precio han sido 3,50 Y el cuello es un poquito más Pues haciendo No llegas al pico Hace Es un cuello redondo Tirando a pico Y después me he cogido esta otra Eh, como no Verde Y esta ha sido El precio también Creo que 3,50 Sí, 3,50 igual También la talla 38 Estas yo veo que quedan un poquito Quizás Estas camisetas un poquito justas Pero No sé Lo mismo ya veremos Si no, pues lo cambiaría Por una tallita más Y el cuello este es redondo Ah, por cierto Que no os lo he dicho La faldita aquella que os enseñé En el primer de noviembre La La falda de pana Que al final Sí He aprovechado esta ocasión Y ya que iba Pues la he devuelto Y he hecho bien en devolverla Eh Porque sí Realmente Algunas me decíais que me quedaba bien Otras me decíais que Que no me quedaba bien Eh Pero bueno Al fin y al cabo Claro La que tiene que tomar la decisión Era yo Y Y sí Me hacía un pingo aquí Detrás En la parte del culete Entonces Pues sabía que no me la iba a poner Y Todo lo que Sepas realmente Que no te convence Lo mejor es devolverlo Eh Estaba a tiempo Y no quedarme con una prenda Que sabía que se iba a quedar en el armario Y que no me la iba a colocar Entonces Bueno Otra de las cositas que me habéis aconsejado Como Compré en este Primar de noviembre Compré toallitas Eh De estas para Desmaquillarte Me comentasteis también Que he probado en los discos Y como ya me quedaban Cuatro o cinco discos He aprovechado Y los he comprado De momento no los he probado Lo que sí os puedo decir Que las toallitas desmaquillantes El primer uso que le doy A la toallita Empecé a picarme mucho en los ojos Y yo digo ¿Por qué me pican tanto los ojos? Digo Esto ya no lo voy a comprar más Y cuando cojo Y cuando cojo y me pongo a leer Que es que Yo tengo mi mala costumbre De no leer las cosas Eh Pues nada Me doy cuenta que No había quedarse por el alrededor de los ojos O sea que Eh Por un momento digo Ay Vaya Lo que he comprado Que esto no vale para nada Que qué daño Que cómo me cuece Y bueno Era fallo mío Que no la había leído bien Y nada Pues estas Cuando las pruebe Pues a ver qué tal Eh Vale Y Otra de las cositas Que me hacían muchísima falta Eran sujetadores Eh Bueno Pues cuando apliqué el método con Mari Me quedé únicamente con tres Eh Dos de ellos Creo que Se van a ir Y entonces He cogido este pack Que vienen Eh Tres sujetadores Por diez euros Me parece que está genial Sale No llega a tres con cincuenta Cada sujetador Tiene pues un poquito Tiene aquí Bueno Me cogí Estos Porque eran colores básicos Habían pues Con dibujitos Con otra serie de cosas Y Bueno Pues a mí me pareció que Que estaba Pues eso Como hay un color negro Uno blanco Y otro un crudito Pues me parece Mucho más combinable A la hora de Ponerme la ropa Que no los de colores Que depende de qué ropa Te pongas Pues se transparenta Y entonces Pues tiene aquí arriba Como una blondita No sé si la Podéis apreciar bien Esta parte de aquí Y tiene pues un poquito Nada Muy poquito De relleno Lo mínimo Pues para que no Se transparente Nada No se transparente El pecho Y eso Pues queda muy bien Me cogí primeramente Una talla menos Y cuando me la probé Pues nada Me cogí una talla menos Ya no me la probé Porque por hecho Que esa era mi talla Me lo he probado en casa Y quedan geniales O sea que Bueno pues Es una buena compra Porque por 10 euros Pues oye Así ya puedo tirar Los que Tengo tan viejos Que a veces pienso Para qué guardo esto O para qué tengo esto Y me pasa con Mucha de la ropa Que tengo Si es que Hay ropa muy barata Y que No tengo por qué Ir con trapos viejos Por así decirlo ¿No? O en el caso De los sujetadores Con sujetadores Que ya están viejitos Cuando hay estos A estos precios Que es que Vale muchísimo la pena Vamos a seguir Por último Me he cogido Estos guantes Que me han costado Un euro con 50 Y bueno Pues un tono gris clarito Un gris oscuro También súper bien Muy bien de precio Y había también en negros Habían así Dos pares en negro Y a este precio Creo que eran en negro Y estos Nada más Pues le hemos cogido A mi hijo el pequeño Esta chaqueta De polipiel La verdad es que Es súper chula también Y tiene esta parte Así los hombros Que hace así Esa forma No sé La verdad que Está chula Y él no tenía ninguna Así que Se la hemos cogido Ay el precio Espera Está aquí Que se ha salido la etiqueta El precio han sido 13 euros Y nada Cuando la veo Pues encantado Dice Ay así puede Y va a durar Como el papa Bueno súper contento Que estaba Y le queda Le queda muy bien La verdad Si estáis buscando También para vosotras Algún tipo de chaqueta Así Que sepáis Que también había Chaquetas de chica Por 13 euros Yo ya tengo la La mía Tengo una de polipiel Pero si estáis buscando alguna Ya os digo que También súper bien Por 13 euros Pues quien no tiene una Y bueno Y que más Mi marido se cogió Este cinturón Que el suyo Ya está roto Se le estaba rompiendo Y por 4 euros Quien no tiene un cinturón Digo ni te lo pienses Cógetelo Que está muy muy bien Y también Y también se cogió Este jersey Que ya se había cogido Unos cuantos En el otro Jaul de primaria No lo enseñé Y se ha cogido Este color Que es un tono Así como granate Y es que la textura Es tan tan buena Que bueno Está encantado con ellos Marca 6,50 Pero estaban A 5,80 O sea que Súper bien de precio Y por último Le hemos cogido A mi hijo el mayor Este pantalón de chándal Es la talla S Y ha costado 12 euros Y es un tono Gris oscuro Hace como un jaspeado Y bueno Pues él es un poco Más delicado Y es más mayor Y según que ropa Pues casi Que prefiero Que venga él con nosotros Porque así me evito De tener que devolverla Y ya está todo Pues hasta aquí Hasta todas las compras De primar Espero que os hayan gustado Que hayáis sacado Alguna idea De que poneros Estas navidades O bueno Simplemente que hayáis pasado Un ratito Pues a gusto y bien Os mando muchos besitos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao